Arricasillo Hay momentos que quisiera tenerte conmigo mi amor Y con estas palabras quisiera decirte Hola niña como estas, como te llamas Sinceramente usted es una bella dama Hola niña como estas, como te llamas Sinceramente usted es una bella dama Y no hay problema si te invito un trago Te besas y tan dices que yo desmayo Y no te tengo aquí Solo con un abrazo tuyo yo pudiera conquistar Este lindo cuerpecito que tan solo quiero amar Quiero darte un abrazo y así puedo calcular Todo lo que por ti piense mami piense Quiero amar Ella sabe que la quiero Ella sabe que la ama Ella sabe que la quiero Ella sabe que la ama Oye bebé yo te voy a dar Lo que nunca he dado Por una mujer Por una mujer Tenerla en mis brazos Saberla querer Tenerla en mis brazos Saberla querer Eh, 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 eh Saberla querer Na, 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 na Hola niña como estas, como te llamas Sinceramente usted es una bella dama Hola niña como estas, como te llamas Sinceramente usted es una bella dama Siempre produciendo y innovando La nueva melodía Del reggaeton Yeah Ella sabe que la quiero Ella sabe que la amo Ella sabe que me desespero Y yo quiero estar a su lado A su lado Y no hay problema Si te invito un trago Te beso así tan dulce que yo De tu mayor Y no te tengo aquí Eh, eh Y no te tengo aquí Tienes cuerpo de reina Mirada encantadora Ah, ah, ah Sonrisa de miel Eh